1 minuto sexto para el cierre este partido va con un 1-1 1-1 2-1 68-60 arriba sobre Quilmes con el segundo lanzamiento el 3-1 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 2-1 1 2-1 2-1 1-1 en cara hacia Altadero para 12 con suspensa adentro Bernardo Pez Sánchez a diminuto, solicitado por José Luis Pizani a falta de 28 segundos y 9 décimas 2 puntos consecutivos y Sánchez que sigue en falta y Sánchez que sigue en falta y Baila y Baila 9 El vuelo de Kimes ahora si se da punta que se retira directamente del campo de juego lo que regresa en su lugar es Rmán González en el lanzamiento que tendrá Rikki Sánchez a volver a ver a Estudiantes un lanzamiento un lanzamiento cruzado el partido a Ricky Sánchez con el 69 a 64 bajo el segundo lanzamiento a 15 segundos el entrenador de Quilmes 24 segundos 1 décima a un lado a un lado a un lado a un lado ahora hay Quilmes en la derecha tras Thompson en la distancia para 13 para el cuarto El jugador tenemos fija, con falta, los jugadores de Quilmes, la infracción, se lo están poniendo al número 31. La quinta, la salida del partido, el goleador en la visita, en su lugar, en esa número 24, y vol, y a Mojica, para el equidad de partido, adentro, el segundo, y no va para Mojica, no va para el gol, la del estudiantes, punto 71, 4-7, el banco local, caer con el segundo, lanzamiento, Mojica, adentro, una más, el equipo de Pacífico, que ya hay más fuerza, la derecha, acá, Brasil, entrando a ser talero, se levanta para dos, se levanta, toca Sánchez, no puede, como un tiro, el rebote de Riqui Sánchez, desde acá, las cosas que se queda, las ciudadanas, un poco, la derecha, la derecha, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo suydo, el segundo, grito, el segundo, grito. El segundo. El segundo.